Se encuentra internado en terapia intensiva desde el 28 de septiembre, habiendo ingresado por un cuadro de neumonía en el contexto de ventilación mecánica prolongada. Se encuentra con antibióticos de amplio espectro, bajo sedación profunda, con soporte de respirador artificial y también con fármacos para sostener tanto la presión arterial como la circulación sanguínea y también para mantener el control del ritmo cardíaco. También está recibiendo tratamiento, Pollo, por una falla renal aguda en esta delicada situación. Así que, por supuesto que lamentablemente está muy grave Cacho, su pronóstico es reservado. También dice lo mismo en el parte médico. Y ayer habló Pollo el doctor Alfredo Cae, médico desde hace muchos años, de Cacho Castaña, y quizás con unas palabras más coloquiales dio a entender también lo mismo del parte médico. Dijo que Dios mediante quizás Cacho pueda zafar como en las anteriores veces que también estuvo internado. Pero qué bueno que se encuentra con un cuadro realmente muy delicado y con una infección sanguínea, o sea, una infección en la sangre. Por ese motivo decimos, bueno, que el cuadro realmente es muy delicado para Cacho, pero de todas formas siguen rezando a sus allegados, sus fanáticos. De hecho, frente al sanatorio hay carteles que dicen Fuerza Cantor, te estamos esperando. Así que vamos a ver qué pasa en el día de hoy, Pollo. Tipo 1, como les decía hace un rato, se va a entregar un nuevo parte médico. Esperemos que tenga noticias alentadoras una vez más sobre la salud de Cacho Castaña. Gracias, Santi. Como siempre, excelente trabajo con el móvil a dos lugares. Felicitaciones a vos y a todo el equipo. Nos vamos rápidamente con un audio, Tommy. ¿Qué tenés? Sí, Gladys Florimonte, una de las mejores amigas de Cacho. Ha estado ayer y va a ir hoy. Escuchen, porque es un mensaje muy esperanzador. Está ahí, está ahí. Pero bueno, la está peleando. Va a salir, va a salir. Yo tengo fe y va a salir. Así que, nada, es lo que te puedo decir. Bueno, y atención porque también Lucía Galán, una de las grandes amigas de Cacho, que estuvieron juntos en el festejo de los 77 años, este año, a principio de este año, dice que está en constante contacto con Marina, la mujer de Cacho, y que está al tanto de todo lo que está ocurriendo, que él está sedado, que no sufre, pero no está bien. El pronóstico no es muy favorable. Bueno.